muy buenas tardes mi gente de youtube como están espero que bien señores quesada biker tv y quesada biker aventura señores le tengo en el día de hoy un joven un joven decorativo algo así él fabrica muchas piezas en palitos finos de esto de de banistería algo muy creativo y muy bonito ustedes verán es el contenido que le tengo para el día de hoy vamos a darle desde mi oficina vamos a hacer ese pequeño recorrido hablamos eso en creo que en nuevo salen santo domingo este vamos ya por aquí en señores estamos en jerusalén santo domingo este nuevo jerusalén aquí al lado del hipódromo quinto centenario me parece que por aquí a mírelo aquí estamos llegando señores aquí nos vamos a entrevistar a entrevistar a un joven súper talentoso señores aquí acabamos de llegar miren para mí miren para mí miren lo que ese joven es capaz de hacer señores eso se llama talento señores talento mucho talento qué bien qué bien aquí estamos señores en el hipódromo santo domingo este de aquí rd república dominicana aquí donde vamos a entrevistar hacer una entrevista a un joven muy talentoso miren lo que es capaz de hacer la maravilla que hace ese joven miren 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 qué cosa más hermosa cuánto talento hay aquí en este joven si mi hijo claro claro sube tu puerta no miren la puerta del pasaje de la puerta del pasajero es muy creativo que sube para arriba porque tiró lamborghini vaya vaya hay madre mía este muchacho de donde nació este muchacho es capaz de este joven tener en su cabecita dios mío ahora mira la otra puerta tiene un pasaje del piloto y esta es la otra puerta del pasajero entonces es más que yo le hice la bandera porque un helicottero señores como la manera es dominicana yo soy dominicano y el helicottero es dominicano no ahí porque te la botaste mi hijo yo tengo mi bandera por eso le hice mi bandera también ahí porque soy dominicano sorprendedor bueno 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 este es mi papá es el que espera a los padres ahora vamos a conocerlo don como está usted muy bien gusto un placer igualmente entrevistándolo a su hijo usted el padre usted el padre de él y como le llaman a usted me llaman lustarco ramírez lustarco ramírez sí señor placer señor este venimos a hacer una entrevista a su hijo que tiene un talento maravilloso que no lo ha hecho ninguna juventud ninguna juventud se ha dedicado a lo que se ha dedicado mi hijo por no hacer la cosa mal hecha claro su padre no hace cosas mal hechas su padre hace cosas mal hechas porque aquí mismo son mis hijos mi hija es profesora mi hijo es chofer de toda clase de vehículos o sea que hay talento por todos los lados ahí correctamente al parecer el muchacho es hijo de buen padre es de buen padre y buena madre buen padre y buena madre amén 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 que bien que bien que bueno que bueno vamos a hacer una entrevista al joven ahora mi gente vamos para el muchachón miren sigan mirando miren 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 cuánto talento ese muchachón ese joven señores miren 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 oh mi dios miren para el que es esto este es un comienzo de un tanque de guerra en arquitectura que esta miren el arquitectura Ok, un momentito, mijo, ¿cómo tú estás? Pensaba Biker Aventura Para el canal de YouTube Este, ¿cómo te llamas? José Ramírez Bruno ¿José? Ramírez Bruno Ok, ¿y de dónde? Explícame ¿De dónde te surgió a ti Esta idea, esta maravilla? Explícame, explícame, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres en primer lugar? De aquí, de Santo Domingo Ok, ok ¿Y de dónde te surgió esta idea? Explícame, yo Yo trabajaba antes en compañía Entonces yo dije, yo me harté de trabajar en compañía Dije, oye, yo que hacer mi propia empresa Para controlar la construcción Porque yo veo muchos jóvenes que no trabajan Trabajan en sindicatos de guagua, de motores Pero veo muchos jóvenes que tú Calculas 100 motores Nada más trabajan 60, los 40 no hacen nada Los 40 nada más andan acelerando Ellos quieren trabajar Pero si usted hace una creatividad Vamos a poner por lo menos Una de creatividad Venga para seguir enseñando Vamos a ver, vamos a ver Venga, para seguir enseñando No vas a ir tratando ahí Ok, vamos a seguir Pero miren, nada más no hay el helicóptero señores Pero no vamos a ver esto Porque esto hay que verlo entero, completo Ese es un segundo nivel que yo estoy haciendo ahí Lo que yo estoy haciendo al paso Porque yo soy pobre Todo esto es decorativo El diseño Ese es el segundo nivel Que estoy haciendo ahí arriba Con terraza Y entonces yo hago esto Miren, miren Un joven por lo menos puede agarrar Y hacer una producción De 12 cajoncitos de esto Para poner flores naturales artificiales Esto si yo le puedo pagar Máflor Si yo tengo una empresa De lunes De lunes a sábado Bueno, puedo cobrar 3.500, 4.000 pesos Ellos van a trabajar Porque eso es lo que ellos necesitan Un apoyo Para poder sustenerse Comprar su comida Comprar Estudiar Que hay muchos que quieren estudiar Muchos quieren joder con música Y no tienen de a dónde Sacar el sustento Pero si por lo menos Usted viene Y le da el apoyo A ver Vamos a trabajar a mi hijo Ellos trabajan Miren, todo eso es creatividad Déjenme enseñarle más cosas Que tengo aquí Este es un camión Que yo hice Para la fuerza aérea Es uno que tiene de 3 ejes Lo que pasa es que todavía Nada más lo tengo así Pero lo tengo en comienzo Ok, ok Y este otro es Para la marina Lo tengo aquí Este es para la marina Este es lo que carga Que carga los misiles Y tira el misil por ahí Para la guerra Y este es la mira Que se jale en el camión Para atrás Para llevarlo para la guerra Para pelear Entonces esto es un qué Este es una vaina De lo que carga la marina De los de guerra Sí, de ¿Cómo voy a explicarle? De la vaina esa Que cargan los misiles Que dice Dale allá Mételo por ahí ¡Bum! Y van allá el misil Y nadie cae allá ¡Bum! Eso lo lleva el camión Un lanza de misiles Ajá El camión lo lleva allá atrás Como así Para que usted sabe que ahora estoy medio nervioso Tranquilo, tranquilo, no te preocupes Tranquilo La primera vez Y uno se pone Entonces lo lleva así el camión Y esto va así El camión lo lleva ahí Jalando su remol Que va a llevar lleno de guardia Y aquí lleva más Para usar los proyectiles Entonces yo hago toda esa decoratividad Esto es lo que yo necesito Que me ayuden Para yo poder salir adelante Pues eso es un muchacho joven Emprendedor Y estas son las planteras De hacer estos diseños Estos canatos Estas Estas carretillas Estas otras carretillas Estas otras Estos son camiones que yo hago Estos son otros caminos Para poner uno atrás de otro Así es Entonces eso es lo que yo trato de hacer De hacer mi diseño Como yo pueda De hacerlo Por tapar los de guás Mi papá lo pela Yo trato de saber Que mi papá está corto de vita Entonces estoy tratando De hacer mi empresa Contra la corrupción De tratar de ayudar a mi papá A operarse de la vita Porque sin él Yo no puedo prácticamente Hacer la empresa Porque él es Que pela lo paro Pero ahora está medio corto de vita Entonces yo necesito Que me ayuden Para yo poder Operar de la vita Ok Vemos algo más Que hay por allá atrás Mijo ¿Qué es? Ese es un convoy De un tanque de guerra Vamos a entrar aquí A ver A ver A ver A ver A ver Para que permita Permita que las hélices Se muevan Mira con su bandera dominicana Muy inteligente De tu parte Fijo Sí Yo soy dominicano No importa que tengo que hacerlo No puedo negar mi bandera Yo puedo ir a Estados Unidos A Francia Onde quiera Y siempre voy a llevar esa bandera Yo soy dominicano Esa bandera siempre la voy a llevar Amén Así se habla Porque yo soy dominicano No importa que vaya De Estados Unidos A Dubái Onde quiera Yo soy dominicano Yo no me voy a llevar Esa nacionalidad De república dominicana Es quien hace Los mejores corredores Los mejores peloteros Los mejores creatividad Que hace los mejores diseños La artesanía Es de república dominicana Este es tu taller Tu taller aquí Sí Este es mi taller Este es un convoy Que estoy haciendo De un tanque de guerra Un convoy Ese es para la marina O para el ejército Lo que vayan Lo que vayan con Con tanque de guerra Esta gente Si que lo vayan con tanque de guerra Eso es todo decorativo Ok Ok Aquí Yo le voy a hacer La puerta esa Que se levanta Se sube para arriba Y se baja Aquí le voy a hacer Y este aquí Es el frente Vamos a ver bien Aquí Este es el frente Este es el frente De aquí Adelante El convoy Esas son las partes De los lados Que lo voy a sellar Y le voy a poner Un palo arriba Que ese es donde Va Por donde pasa el tiro El misil Ese que le meten Para allá Ese Ahí le voy a poner Arriba Y luego le voy a hacer La goma de tela De los palitos Ok 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 hermanito Entonces tú Desde chiquito Verás con esto ¿De dónde te surgiste Esta idea a ti? Porque yo Estaba trabajando Entonces dije Ya estoy alto De estar trabajando Yo quiero tener Mi propia empresa Trabaja para mí Para mí mismo Para poder controlar Porque tú estás trabajando Para una gente Tú trabajas para una gente Y tú tienes que Cuentarle de todo El empleado Hay que tratarlo bien Porque si no El empleado se va Si usted lo trata mal El empleado se va Pero si usted lo trata bien Él se va Queda siempre Va a hablar bien Siempre de usted Mi jefe bueno Eso es lo que yo busco La creatividad Los jóvenes Siempre aquí Ellos no creen mucho Porque yo no tengo fuerza Pero si yo tuviera Un poco de fuerza Ellos estuvieran aquí Trabajando conmigo Porque quiero hacer Mi empresa Y una escuela De artesanía Pero la escuela De artesanía Es gratis Es para los niños Para que pinten El que quiera pintar Con cartulina El que quiera pintar Con lápiz El que quiera pintar Como ellos quieran Es el que se desarrolle Porque eso es lo que Aquí tenemos que ayudar Es el presente de mañana Presente futuro Los chiquitos Eso es lo que hay que ayudar Para que suban Para el presente de mañana Bien mi gente Vuelvo y les repito Estamos aquí En Nuevo Jerusalén Santo Domingo Este El hipódromo Al lado del hipódromo Aquí RD República Dominicana Donde este joven Wow Me ha dejado sorprendido Con ese diseño Que tiene De palito No se como le llaman a eso Pero es un diseño Como de De palo de guasima De palo de guasima Así Pues si Mire la muerte Vamos a seguirlo mirando Vamos a ver Que mi papá está pelando Mire la que mi papá está pelando Mire el don está pelando Los palos de guasima Que eso es para hacer Un cajoncito Para una boda O sea que el don trabaja Aquí contigo también Sí Que por eso mayormente Él es que pela los palos Ok Ok Y bariña Que es con él Que yo trabajo Él los pela Yo los corto Él los pela Y yo los pelo diseño Esto es palo de guasima Sí Palo de guasima 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 Ok 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 Entonces mi hijo Dime Este Que más Que más tú tienes por ahí Este es un mueble Que yo tengo aquí Que hice Ok De palito también Un mueble de palito Señal Sí Aquí es donde él tiene su taller Aquí mismo Aquí nos vamos a pagar De aquí ya grande Joven muy talentoso Muy talentoso Esto es parte del material Con lo que él trabaja Vemos aquí Todos estos palitos Todos esos palos Todos esos palos Todos esos palos Todos esos palos Los cajones Están en reparación Estos son como carretillas Sí Están en reparación Uno tiene la goma mala Uno tiene la pata mala Pero yo los reparo de nuevo Los pinto en caoba Rojo O amarillo Le meto flores naturales artificiales Y para la calle Ok Ok Este es el taller Parte del taller Aquí Sí Aquí es lo que yo tengo Donde él trabaja Señores Entonces Si tú quieres No sé si Perdón que estoy un poquito fónico Como una pequeña gripecita Que anda Este Bueno mío No sé si tú querrás Dar tu número telefónico Para que alguien Que le interese Alguna obra O mandar a hacer Alguna obra de arte De esa Te contacte Para que mi teléfono Tiene un poco De problema Que está malo del todo Entonces no le puedo sacar Número de teléfono Pero yo Por ejemplo Como Como lo puedo hacer Y tú no tienes Algún número de teléfono Para que alguien Que quiera De tu servicio Te contacte por ahí Déjame ver Si yo puedo sacar A ver De mi hermana El de Ingrid Aquí está Jefe Mire entonces Mire Ese 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 Como yo lo saco El de mi hermana Ahí Tú le das Aquí arriba Y aparece el número Míralo El número Tiene que estar Míralo Ahí el número 809 603 8125 Ese es Ingrid Mi hermana Ella es profesora Ok 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 Ahí cualquier cosa Me localizan ahí Mi hermana Ok Ok Bueno señores Ya ustedes vieron Aquí En el taller Este joven Joven muy talentoso Aquí del sector Nuevo Jerusalén Al lado del hipódromo Quinto Centenario Santo Domingo RD Santo Domingo Este Tiene un taller De De obra arquitectónica Se puede decir Mi gente Ya ustedes tomaron Su número Cualquier cosa Ahí Eh Lo contactan Por ahí Que es Sada Biker TV Para ustedes Hasta el próximo Contenido Bye Bye Si No 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 ¿Cómo está? Estamos enseñando la creatividad Ya El helicóptero Y el comienzo del tanque de guerra Que está en arquitectura Sí, no, me quedo así en el país a la contra nosotros, pero no, 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 no.